No nos dejen de ver en dinosaurios en la tele. Hasta luego. No nos dejen de ver en dinosaurios en la tele. No nos dejen de ver en dinosaurios. No nos dejen de ver en dinosaurios en la tele. Se presenta. No nos dejen de ver en dinosaurios en la tele. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando...? No, no, no. ¿Cómo le llaman cuando...? ¿En lugar de donativos? ¿Donaciones? ¿Aportaciones? Aportaciones, aportaciones. Sí, sí, sí. No más no nos las vayan a mandar en sobres a malillas porque luego ya ven que todo lo graban. No, eso ya es este... ¿Cómo se llama? ¿Ay, cómo le llaman? Marca registrada, no se puede. Bienvenidos a esta nueva emisión de Dinosaurios en la tele. Gracias por estar con nosotros. Les agradecemos a todos nuestros amigos, a nuestros seguidores, a los invitados que hemos tenido durante esta semana. También les mandamos felicitaciones a todos los que cumplen años en estos días porque de repente se nos olvidó. Ahora sí que en la tarde estuvimos haciendo el desafío número 6 con... ¿Cómo se llama? Nuestro amigo Alejandro... Alejandro. A nuestro amigo Alejandro. Alejandro Perso. Alejandro Petco. ¿Te tiene...? Perso. Perso. Ah, Perso. Yo pensé que era de la marca de refresco de rojo y azul. Pero no, no es parecido, pero no. Muy bien, mi querida Bebesauria, adelante. Buena estancia. Muchas gracias. Gracias, pues como siempre, un placer compartir con ustedes el día de hoy nuevamente en este programa donde vamos a tener un invitado que ustedes ya conocen, pero es súper agradable y yo estoy súper, súper, súper agradecida con él porque fue uno de mis maestros cuando yo entré a trabajar a Televisa. Hola Gil. Ah, perdón. Síganos mandando likes. No se les olvide. Buenas noches Gil. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, compañeros dinosaurios. Bienvenido sean a este programa de jueves. Ya cerca del fin de semana. Hay que irse preparando con las chelas. Para salir adelante. Bienvenido sean. Ya me he enterado de que están pensando en cómo nos van a llegar los donativos, las estrellas. Como eso de que es uno así como telépata, pues se los mando por telepatía para ver si así les llega más rápido el mensaje. Bienvenido sean a este programa. Bienvenido sean a este programa. Bienvenido sean compañeros. Bienvenido sean compañeros. Vamos a empezar el programa. Polo, por favor. Sí, pues qué bueno. Mira, yo igual, yo, bueno, yo tuve mucho tiempo para sacarme fotos, pero no me las sacaba. Quién sabe qué pasa, quién sabe qué estaba pasando conmigo. Pero estaba yo en otro rollo. Yo creo que estaba yo en otro rollo. Porque luego me arrepiento de no haber sacado fotos. No, es que tenía yo un, tenía yo un álbum allá, sí les platiqué, ¿no? De un álbum que tenía allá en un, en un, en el foro 2, en mi gaveta. Pero cuando me corrieron, pues pasé a dejar todo ahí hasta mis audífonos. Y cuando regresé, que fue a los dos meses, nada más encontré mis puros audífonos. Y ya no, ya no encontré mi álbum. Tenía yo muchas fotos con, con un programa que hacía Raúl Velasco en la noche. Que se llamaba Esta Noche, creo que se llamaba Esta Noche. Lo hacíamos en el foro 5. Este, también era de revista. De ahí salió para Domingos Espectaculares. Cuando lo dejaron en el talilo Pespaes. Él entró en su lugar. Luego, luego de ahí se lo jalaron. Era, pues, como, como la, la novedad, ¿no? Y más que otra cosa, la novedad, pues, la forma de vestirse. Se vestía con unos, con unos, este, trajes todos cuadrados. Y, y, pues, un, un conductor de lentes también cuadradones, medio güerillo y chistoso. Este, este, ¿no? Porque probaron a varios y ninguno dio el ancho, ¿eh? Entre ellos probaron al Pirulí, a Chucho Salina. A varios. Hasta Nelson Vargas. Nelson Vargas. Nelson Juárez. Nelson Vargas. Se metió nadando ahí al estudio. ¿Se acuerdan de Nelson Juárez? Sí, cómo no. Sí, claro. Fue el secretario del, del, del sindicato, creo, ¿no? Sí, también él estuvo de, pues, pues, querían meter a cualquiera, el que la hiciera, ¿no? Pero no, se quedó, se quedó Raúl. Y te digo, pues, este. Pues, danos buenas noticias, ¿no? Pues, así. ¿Eh? Danos buenas noticias. Ah, bueno. Por otra parte, les quiero decir que esta semana llegamos a casi 20 mil. Nos faltaron poquititos. Llevamos a 19 mil, que será 750. Entonces, es 19.3K. Ese es el equivalente, personas en estos últimos días que nos vieron casi 20 mil vistas, ¿no? Ahorita ya con esta, ya, ya hasta rebasó. Esto nos lo mandaron el día de hoy. Y, este, y, pues, luego, luego le digo a Víctor, hay que capturarlo y, este, y hay que presumirles que estamos, que estamos subiendo demasiado, ¿no? En, en, en. Ve la cara de contento que tiene Angie ahí en la foto. Sí, sí, sí. Ahí se parece, ¿sabes a quién? A Peláez. Alberto Peláez. Ah, qué guapo. Esa fue posición, fue posición que nos pidió José Luis Delgarillo. Por eso, por eso estamos así, de esa manera. Oye, de veras, señor, ¿y qué se haga? A partir del día de hoy, también les, eh, voy a pedir tanto likes, como suscripciones a YouTube, por favor. Que nos ayuden también en el canal de YouTube que tenemos, ¿ok? Entonces, a partir de hoy también voy a pedir eso. Gracias, adelante. Adelante, por favor. ¿Cómo se pueden suscribir a, este, a YouTube? No les dijiste cómo. Con mucho cuidado. Ok. El canal en YouTube se llama Dinos Oficial. Y tiene exactamente el objetivo de dinosaurios en la tele. Así es como lo van a poder identificar. Claro, así es, así es. Ahí, 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 pues échenos la mano, échen, este, vamos a, ahora, ahora queremos muchos suscriptores porque, pues, cada vez vamos a llegar más lejos. Ya, ya, ya vamos a llegar de, hasta, hasta el otro lado, hasta Estranquia. Ajá, ajá, ajá. No, pues, este, creo que hoy tenemos, ya, ya se conectó nuestro queridísimo amigo. No. Ya, ya está, pero ya más que, que termines tus, este. Ah, ah, bueno, esto también, gracias a todos, gracias a todos nuestros fans, dice, eran como, eran, eran como 50 los, los que tenía yo, pero nada más salieron estos poquitos. Enrique Benzer, Rogelio Tellez, Álvaro Ortiz Lanz, Gabriel Álvarez, Gloria Alecate, pero venían muchos más, no sé, no sé por qué nada más alcanzaron a salir esto. No me digas que incluyendo el invitado. Y incluyendo el pollito, sí, entonces, este, y, 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 y tengo pendiente, de verdad, tengo mucho pendiente por José Luis Delgadillo, yo que me acuerdo, no le he hecho nada, eh. Y, cotorreamos, pues, todos cotorrearon, pero, pues, no sé qué le pasaría, estaba muy bien con nosotros, le pagábamos muy bien, le subía, recibía su sueldo a tiempo. Creo que ese fue el error, eh, haberle pagado como por adelantado todo el, el. Por adelantado, sí. Ni hablar. Pues sí. Ya ves cómo son los amigos. Hablando de amigos, amiga. Sí, no se van a escribir. hablando de amigos, amiga ok, bueno persínese primero bueno, ustedes son amigos muy entrañables pero quiero hacer la presentación muy especial hoy de mi gran amigo y maestro José Luis Arteaga, mejor conocido como El Pollito bienvenido El Pollito Jubilado El Pollito Jubilado bueno, su canal en YouTube se llama Un Pollito Jubilado también síganlo por favor está muy bueno ¿Qué pasa, pollito? Te ves muy lejos te ves muy lejos estás hasta de Petlastoc no, está bien está bien, pollito ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pollito? Pues aquí estamos muy bien ¿Y ustedes cómo van? Me oigo que ya tienen muchos este muchos seguidores, ¿verdad? Aparte de Sí Sí, no, ya tenemos ya tenemos muchos pero queremos más porque porque entre más seguidores pues más gente nos ve entonces queremos más más y más y más entonces mira lo que nos acaba de llegar esto nos llegó hoy en los siete días que llevamos entre el desafío y lo que llegamos veinte mil personas nos vieron o sea que les estamos llamando la atención ¿no? Pues sí oye esas veinte mil que los ven deberían de suscribirse imagínate ya serían veinte mil 20 mil pues sí lo que lo que pasa aquí por ejemplo yo no sé cómo los midan yo y la verdad no sé cómo los midan si nada más por estaturas no si sean por vistas de segundos de minutos de horas por ejemplo en YouTube si te miden por vistas este por tiempo ¿me entiendes? Sí Hay quien se avienta en YouTube toda la hora y media porque les gusta recordar bien bien todo y se divierten junto con pero eso ya lo ven acostadito ya más tarde ¿no? Sí está con todo ese rollo yo también lo veo así porque yo como lo lo copio a YouTube pues estoy viéndolo aquí cuando está pasando ¿no? y luego me lo echo en la pantalla pues para que sea la primer vista que haya pero está bien ahorita he estado haciendo muchas cosas aquí de viendo estas cosas porque fíjate fíjate Pollito que nos pusieron como un desafío un desafío a ver si pueden estos ¿no? a ver si pueden hacer siete publicaciones después de las cuatro ¿qué hacen? y entonces este pues como nosotros somos ya tenemos mucho tiempo dentro de esto y improvisamos todo el programa es improvisado entonces lo cotorreamos tenemos personajes virtuales no sé con cuántos personajes cuenta Víctor ¿cuántos personajes virtuales tienes Víctor? hasta ahorita van ocho ocho no sé ¿tú tienes personajes virtuales este Angélica? no nomás tus gatos nada más pero son presenciales presenciales y tú más sí tienes algunos tampoco tiene entonces pues yo sí tengo yo también tengo como tres de repente aparece uno por acá y otro por acá este mi consentido pues es mijotón ¿te acuerdas de de Otón? sí el switcher no se acuerda el switcher el switcher si se sentaba junto de él es mi hijo ¿no? es mijo oiga espérame Polo de veras así entré como este burrito así no saludé Angie no saluda saludos buenas noches Polo este Vic ¿cómo estás Vic? ¿cómo estás hermano? muy bien gracias gracias por por darme tiempo buenas noches no no al contrario por favor gracias a ti por salvarnos la tarde y subirnos el rating porque de otra manera esto se hubiera quedado en dos cuatro vistas nada más no si los ven yo veo que si los ven y este luego en YouTube cuando los suben yo también me los echo otra vez se me hizo raro se me hizo raro este cuando me fui a mi face y veo dinosaurios en la tele dije ay chihuahuas le digo a mi esposa mira están transmitiendo ahorita ellos dice ¿por qué? le digo no sé o a lo mejor este no van a transmitir en la noche y no sé si vieron mi pregunta y si claro la pusimos y si van a estar en la noche pero nunca pensé que iba a estar yo esa era la sorpresa esa era la sorpresa no déjese avisarnos cuando vaya a hacer el desayuno de los compañeros que se reúnen contigo o tú te reúnes con ellos allí en un en la calle de Bolívar ustedes como ya cotizan y ahora se cotizan más como que ya ya no quieren ir ya no se quieren bajar como pobres no mira con esto te voy a contradecir este todo absolutamente a ver mira mañana vamos a estar con estos muchachitos que quizás si conoces alguno de ellos si si conoces alguno de ellos ay es que no se los alcanzo a ver no pues también acércate más a la pantalla a ver a ver al frente al frente está este el de el de playera Apolo es este Simón Pedro Simón Pedro no es de frente amplia amplio digo si le gusta Carlitos Ramírez Carlos Ramírez es Carlos Ramírez Carlos a todos ellos los conozco porque trabajé mucho tiempo yo en San Ángel todos son de San Ángel bueno Carlitos Ramírez se fue de aquí de Chapultepec ¿te acuerdas de Carlos Ramírez que tenía tenía su gimnasio ahí cuando estaba el sindicato enfrente ahí en esa saga ¿se acuerdan? ah sí por el estacionamiento exacto él todavía tiene por aquí por donde yo vivo en Gutiérrez Zavala ah pues ahí el sindicato te daba el 50% y pues yo lo aprovechaba que pues nunca me sirvió bueno a todos los conozco pero no recuerdo sus nombres le decía ayer a Víctor mira el que está de la camisa azul creo que es Josué Alquisira y no me dijo que no yo también no veo no lo que pasa es que ya después de que ya no los vemos o no convivimos con ellos como que se nos van los nombres ya después cuando los veo uno sí te me acuerdo pero ya no me acuerdo tu nombre me ha pasado mucho en las reuniones que oye como como te llamas perdóname pero pues como pues sí es que la verdad mira pollo aplícales la frase de los dinosaurios en la tele amigo de toda la vida como te llamas ay no no manches es una bromita pero le sacas el nombre le pregunté precisamente el desayuno pasado oye de veras como te llamas que pasó pollo es que híjole discúlpame pero es que sí ya te digo uno los ve en el trabajo y pues este así pero ya después se olvida la verdad olvidando oye pollo yo te voy a hacer una pregunta mañana mañana es el día internacional de la mujer ajá tú qué opinas de las mujeres mi querido pollo ah pues que es lo más bonito de la vida y lo más bonito del ser humano porque pues este ya saben que la mujer pues lo da todo y pues viene uno de una mujer y pues porque pues este siempre convive con una mujer uno te lo digo porque hoy me hacían esa pregunta me hacían esa pregunta hoy hace rato me decían bueno y tú qué onda qué opinas de la mujer híjole pues qué te puedo decir fíjate tengo cuatro cuatro hermanas una ya se murió cuatro hermanas tengo tres hijas tengo este que cinco seis cinco nietas puras mujeres puras mujeres y y nada más solo tengo un solo nieto un solo nieto este bendito entre las mujeres sí fíjate puras mujeres 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 me han perseguido en la vida de de pues no sé de repente a veces sí me daban ganas de decir ay yo quiero tener un hombre aquí bueno un este un hijo no que es que fíjate por ejemplo en el hijo tú dejas dejas tu tu ser no ajá o sea y y tu apellido pero pero por ejemplo yo le decía a mi mujer mira tú hazte cargo de las hijas tengo tres hijas tú hazte cargo de las hijas enseñalas a lavar planchar todo lo relacionado a la mujer porque yo no yo no tengo yo les iba a enseñar a agarrar un martillo agarrar una brocha pues a todos los los quehaceres de un hombre ¿no? a lavar los trastes nos manda saludar saludos Rogelio Tellez saludos mi querido Roger saludos Roger saludos Roger también nos manda una observación este nuestro amigo Nachito Vázquez Montes de los Dino Classics si dice dice hola Dinos chequen su audio de Masín siempre está bajón con respecto a los demás de ustedes a ver habla Masín a ver Masín yo creo que lo hacen a propósito por ahí le bajan ya sabes cómo son los operadores de repente ya viste el tractor esto contra ti así es de que abusado no le baje dígate que yo no tuve casi no no tuve oportunidades de convivir mucho con con mi madre a los 13 años cuando yo tenía 13 años murió y pero igual pues tenía a mi abuela mis tías todas mujeres ¿no? y siempre las vi como pues como algo salvador para mi para mi infancia para mi juventud para todo lo que yo tuve que ver con ellas ¿no? este entonces mañana mañana les decía yo que pues este se va a conmemorar el día internacional de la mujer pues en pues en todas partes creo que en todas partes y me dio mucha tristeza pollito porque vi el zócalo hoy ya blindado se tienen mucho miedo a las mujeres ¿qué pasó? yo que las quiero tanto y estos les tienen miedo ya blindaron todo el el zócalo sí ayer ayer sí se pasaron los de Guerrero tiraron el portón del zócalo ¿sí lo viste? no no lo vi no tú dices que perdiste a tu mamá a los 13 años a los 13 pues yo yo perdí a mi mamá al año muy chiquito sí pero conviví con mujeres mis hermanas ellas fueron las que pues me sacaron adelante mis hermanos pero sí te digo que pues las mujeres dan todo por tanto por sus hijos como por por mí dieron todo sí cada mira yo yo de verdad yo tengo mucho respeto por las mujeres la verdad las mujeres yo veo de repente mujeres que se la rifan igual que un hombre hoy hoy hicimos un enlace con un canal este que se vaya que se llama ya Venus Venus ¿qué? Venus TV y y salen un montón de mujeres digo pues sí la van a hacer todas guapas ¿no? sí la van a hacer ojalá y les vaya muy bien y dije ay pues qué padre porque sí sí este sí que hace falta pues mira Polo yo creo que este la mujer es más fuerte dicen que es el ¿cómo dicen? el sexo débil pero no cuando el marido se va ellas tienen que sacar adelante a sus hijos ven cómo le hacen pero pues tienen que salir que les tienen que darse de comer que los tienen que mandar a la escuela y pues ellas ven la forma y mira sacan adelante a sus hijos el hombre ¿qué es lo que hace? los deja claro no todos ¿verdad? porque pues todos también son muy muy este hay buenos pero hay hay mujeres más que se este preocupan más por los hijos con Patricia Betaza Pati Betaza sí ahorita vas un poco más gordito este pollo ¿hoy? estabas un poquito más más gordito ¿no? pues sí no ahorita no habías de ver ahora sí dicen que como con manteca y si te creo luego si te vas al tianguis de ahí de de Tepetlaustoc ah no pues es que aquí ahora sí que aquí la manteca es pura sí pura manteca oye platícanos cómo es ahí en Tepetlaustoc ah pues es muy es muy bonito fíjate que me gusta mucho luego bajamos ahora sí que a comprar el pan con mi esposa unas conchas y venden también la nata imagínate la rebanas y le untas su nata un cafecito no hombre está muy bonito el pueblo el centro todos los domingos hay este puestos de barbacoa tlacoyos de de todo hay ahí y se pone padre los miércoles es en en un en el mercado municipal también hay este pues una vendimia de todo de todo y pues este el los domingos es ahí luego conjuntos tocando y se pone padre deberían de venir algún día sí claro que sí oye de ahí está cerca molino de las flores ese es en Texcoco pero sí está cerca está cerca como a media hora media hora sí está cerquita porque fíjate también te petlastó creo que es el pueblo más cerca del el pueblo más cerca del DF ¿no? de la ciudad de México ¿no? sí y es el pueblo con encanto la verdad sí me gusta mucho que está medio como en cerros ¿no? sí está en medio de los cerros pues yo vivo en uno de los cerros hasta arriba hasta arriba bueno es una lomita se llama el barrio del Calvario mira te manda saludar Gerardo Hernández saludos amigos dinosaurios Angélica Víctor Pueblo Macín saludos José Luis Arteaga el pollito amigo y maestro abrazo Gerardo Hernández muchas gracias ese es el el grito a él lo conocí cuando este iba a este a suplir al señor segurita entonces ¿se acuerdan del señor segurita? sí ¿cómo no? superador de video ¿mandé? Humberto Humberto Segura Humberto Segura sí exacto Humberto Segura y el ingeniero Carlos Ramírez también dice saludos dinos fuerte abrazo mañana vamos a estar con ustedes este ingeniero él es parte de los chingones de ahí de 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 donde nos vamos a reunir mañana en el desayuno sí fíjate que el desayuno yo lo quería hacer este 29 no 28 que es jueves pero me dicen es que es semana santa o es jueves santo ¿no? creo ya es semana santa entonces me hicieron la aclaración pues es que muchos se van a ir de vacaciones y no van a ir ¿cierto? entonces estoy pensando este antes de 29 o después pasando ya semana santa no sé sería conveniente pasando la semana santa porque ya ya todos están de regreso pues sí sí en abril en abril está el sabrán sí y a nosotros después de quincena antes de quincena Javier Martínez Díaz dice buenas noches dinos un abrazo fuerte y bendiciones los saludos desde Coyoacán los esperamos en el maná sí pues nomás que nos invite Angélica porque hablando de mujeres mira no se mocha con nada fíjate que esa vez esa vez que fuimos por allá nos llevó como si estuviéramos encapuchados para que no nos fijáramos dónde era el famoso maná ¿eh? ¿o no? ¿me equivoco? Fue a todo un poquito hermanita de puerco yo pensé que se iban a poner su playera de la América yo dije a lo mejor se pone su playera de la América y yo yo dije bueno para presumirles el Puma venga Pumas esta playera es Transformers ¿sí? si te das cuenta ajá oye no que no te iban a a regalar playeras claro que sí ya regalamos ya regalamos como 20 mil este pollo ¿a poco no te tocó? ¿no te tocó? no no fíjate que lo que pasa que fíjate que fue una experiencia esto de las playeras ajá bueno pues todo todo se empieza por una por una vez mira yo por eso por eso quiero mucho a las mujeres porque mira están los cinturones de castidad no de castidad ok ¿sabes? salen baratas la playera ¿a dónde? en se llama José T. Cuellar y Isabel la Católica toda esa calle venden este todo lo que es de proces serigrafía y playeras ahí las compramos en 5 de mayo digo en 5 de febrero en la Colonia Obrera está todo lo que es de triligrafía atrás de lo que era la nueva Cuba ándale pues yo voy a hacer voy a mandar a hacer mis playeras ahí del pollito con mi lado sí está bonito el logo está bonito el logo ah pues es el pollito nada más ahí está padre le das vida lo animas ¿verdad? y te digo mira yo por eso quiero mucho a las mujeres estábamos platicando aquí Víctor y yo oye sería bueno que nos regalaran unas hace dos años ¿te acuerdas Víctor? sería bueno que nos regalara alguien una una playera unas playeritas siquiera para salir aquí con el logo y luego luego habló Pat Pat y dijo yo las pongo ahora y pues no ningún hombre dijo nada que las ponga y luego las mandamos a hacer oye Pablo sería bueno hacerlas y que no sé si las compraran donativos como ustedes estaban diciendo unos donativos órale con su playera pues yo sí me apuntaría con una sí pues mira lo que pasa es que es muy difícil quién sabe qué pasa pues yo pero hemos hecho ya el cáliz este de mira primero cuando cuando ya nos nos dijo Facebook que ya podíamos monetizar empezáramos por las estrellas empezamos a pedir estrellas ¿no? y te lo juro te lo juro que no creo que uno solo uno solo de Televisa ha mandado estrellas han sido dos personas y que no son de Televisa una es Charo Chapulli y la otra se llama Gloria L. Kate ellas son las únicas que han mandado estrellas ¿ya te diste cuenta de una cosa? ¿de qué? que son mujeres son mujeres te digo y no las demás les dices ah sí sí estaría bueno dicen estaría bueno que les mandáramos un nativo todavía aquí no hay la cultura esa yo veo por ejemplo programas de tengo mucho tiempo y entonces veo programas así de repente de chismes de chismes de chismes de una señora que vive aquí que me hace la vida imposible que no sé qué y mientras estoy cocinando y cállate escuincle que no sé qué y tienen seguidores y les mandan pues eso es lo que venden los chismes claro pero lo que lo bueno de acá es que nos felicita gente pues un poquito ya más inteligente porque dice los felicito por su contenido ya pronto van a ser millonarios no manches no pero sí si nos felicitan cada rato por el contenido porque bueno pues no somos ofensivos platicamos acerca nada más de lo que nos pasa del día de hoy de lo que vivimos que vivimos en nuestro trabajo que muchos cuando decías ¿dónde trabajas? en Televisa ay trabajas en Televisa o sea era algo grandioso para ellos ¿no? y pues ahorita si cuentas tú tus anécdotas tu historia pues yo creo que les interesa siempre decías siempre decías ¿dónde trabajas en Televisa? eres camarógrafo no sé por qué siempre decíamos que éramos camarógrafos ahí está el señor Segura Juanjo Deniz de Calab Señor Segura ahí está Deniz de Calab Kourchenko ¿no? Kourchenko sí trabajó en Kourchenko creo que ese es el pollo el pollito y está Barry Barry y Wilkins el jefe el Wilkins Wilkins creo que Wilkins te estaba volteando ahí ¿eh? no ya estaba bien ya estaba bien volteado me sacó una foto que este que casi se me se me el cachete 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 mira aquí quiénes son platícanos pollito aquí aquí está Mansilla este ¿cómo se llamaba? Paco Paco no híjole Philly el ayudante era este Guillermo Ortega señor Segura órale Lutervio Lutervio el pollo o sea yo este ¿quiénes son más? era cuando arriba a la derecha ¿no es el villano? el villano ¿dónde está? ¿dónde está? arriba a la derecha arriba sí 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 era el villano y aquí a la a la derecha a mi derecha está creo que este Mansilla ¿no? Rubén Mansilla Rubén está Javier y está arriba también el otro Mansilla están todos los hermanos más faltó esta ¿cómo se llama? Alejandra pues sí no ya ya es que ahí ya estaba lleno de todos los Mansillas puros Mansillas puros Mansillas aquí con la Pati Betaza Pati Betaza mira aquí estás con con el jefe de jefes sí Jacobo este el villanito el camarógrafo no me acuerdo cómo se llamaba Jorge Osorio el este iluminador ¿cómo se llamaba? digo que se me olvidan ya los nombres sí se me olvidan yo por más que los quiero conocer ¿no? no yo sí los conocí pero no me acuerdo de sus nombres la verdad y luego decíamos decimos que somos nosotros ya que estamos un poquito más cansados ¿no? mira aquí está otro grupo otro grupo no pues ahí está este ¿cómo se llamaba? este de que está a la derecha luego luego también salía dando noticias ¿Pedrardo Peña? ¿Gerardo Peña? no Jotervio Rubén Mancilla Rubén Mancilla señor Zamora Zamora Juanjo Juanjo Arruel no está ahí atrás señor señor creo que es Arruel sí creo que es Arruel y hay un este Luisito no sé si lo conocieran un ayudante de microfonista hablaba Mandarín ah caray sí es el último a la izquierda bueno de mi izquierda ajá hablaba Mandarín pero que está de izquierda a derecha el cuarto creo que era el este no es un reportero ay no me acuerdo te traje claro sí el cuarto de la izquierda sí pero ya no me acuerdo cómo se llamaba sí me acuerdo del que tiene el gafete ¿no? sí el que está atrás ay no no es Paco Ramírez no y eso que las amplifico ¿qué tal si las dejara como me las mandan? no 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 mira ahí está este Enrique ¿qué? Enrique este es muy amigo de Abraham Guerrero este Enrique ¿qué se llama? ah pues trabajó con él Enrique y este y Lalo Salazar Lalo Salazar este ese Enrique creo que es luego se fue al al canal de este del Congreso ¿no? del Estado ajá eso sí sí ahí lo vi yo la última ocasión sí ahí mira cuando hablaba con Lalo que no de novio mira nada más con puro reportero exacto Wendy está Wendy es la este del lado izquierdo híjole Oscar Oscar Hernández está atrás de ti Oscar Hernández Alberto Tinoco Guadarrama Alberto Tinoco ajá la chava que está al centro no es la que cubría este Cámara de Diputados sí ¿cómo se llama? muy guapa ¿no? oye la que está abrazando no es Chela Beltrano ¿verdad? es Claudia Claudia ah sí Claudia era el Claudia sí sí se parece a la hija de Lola Beltrán la sierra leal pero no 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 se parece pero no era una reportera ese ese era una de las reuniones que hacía este Jacobo y luego bueno en 24 horas ya ve este todo eso era este ¿no te acuerdas en qué año fue eso este no me acuerdo no fíjate que a nosotros nos mandaron a hacer unos reportajes a la merced íbamos con con este con Oscar con Oscar Hernández entonces era el tiempo que 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 nos dejaron nos dejaron se iba a hacer una un operativo un día antes un operativo para agarrar a los chineros que había en la merced ese si te acuerdas y a Oscar Hernández le pelaron acá atrás con un martillo y Oscar estaba era grande al trote sí pero delgado y le pegaron con un martillo y le hicieron un hoyo y después se le convirtió en un chipotón grandísimo que se lo tuvieron que operar pero la verdad no ni cuenta nos dimos porque nosotros nos fuimos a pedir permiso para grabar en las ventanas que están enfrente para grabar como chineaban a los chavos que pasaban por ahí y si grabamos y en ese momento ya estaba el operativo listo entonces ya nomás a una señal venían y agarraban a todos y pasaba un día y al otro día hacías el otro operativo y una de esas te digo que le le dio un martillazo atrás a Oscar era peligroso ahí la merced Claudia Flores Barreto todavía está en el INE y en el congreso dice Manuel Pereira saludos Manuel al Pereira saludos Manuelito Antinio Flores hola saludos desde la hermana república de Iztapalapa clima mucho calor excelente noche de dinosaurios gracias Dani saludos Manuel Pereira buenas noches mis queridos dinosaurios y un saludo a mi buen pollito saludos 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 un abrazo buenas noches ¿dónde anda Pereira? no sabe ¿quién? Pereira Manuel ya está ya está jubilado ahorita que nos diga dónde anda Rogelio Tellez lo que pasa es que tienen la cara de billetudos ¿quiénes? no solamente el pollo porque nosotros nomás nomás la cara porque el billete nos hace falta de verdad manden sus aportaciones aportaciones ahora se llaman aportaciones manden aportaciones acá los dinosaurios en la tele no sean gachos mañana tenemos un desayuno y no tenemos para apagar el camión el diésel del camión eléctrico no tenemos para apagarlo hay que pagarle al vigilante porque luego se roban las calaveras y todo ese rollo como los chavos de seguridad que cuidaban las unidades allá en Televisa ¿te acuerdas? sí los de ASA pero eso sí se dedicaban a cuidar oye yo quiero hacerte una pregunta acerca de todas las fotos que subes de los viajes que has hecho ahí sí se ve que hay dinerito a ver plástica no lo que pasa es que su esposa es la del dinero la verdad la verdad este meses sin intereses eso sí que pues este de 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 un viaje hace mucho que ya lo estamos pagando desde digamos hace seis meses este último ya tenía como siete meses que se estaba pagando mi esposa se mete y a buscar este vuelos a buscar este ofertas digamos porque hay veces que no me van a creer pero hay veces que los vuelos salen hasta en un peso nomás pagan los impuestos guau y entonces ahí ella es la que está agarrando las ofertas y me dice ya estamos ya vamos nos vamos a ir a tal a pues a toda pues vámonos y ya ya pues ya pues comemos pues digamos este andamos buscando que allá se come mucho en Perú que fue la última vez que fuimos de viaje se come mucho el caldo de gallina ah caray entonces haz de cuenta que aquí los puestos de tamales ahí en esquina caldos de gallina caldos de gallina y muy ricos la verdad lo que si no me gustó perdón por eso por eso decía una señorita que no era señorita que pasa el desgraciado es que estábamos en una pollada ahora entiendo ajá bueno lo que si no me gustó fue el cuy el cuy que es el cuyo ajá pero no me gustó porque este al pobre cuyito pues lo meten al horno como un conejo no y te lo entregan con un gorrito y te lo llevan a tu mesa así se le ven los dientes se le ven las orejitas y dije ay no 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 me gustó la verdad y que te dijeron pélmelo joven no y este y hice un reportaje de eso para que lo vean en mi canal sí pero está de los viajes no no pues pásanos el video pásanos el video ahora les hice los pasos no es que te digo se pague luego luego no ahorita se están pagando para que en unos 7 8 meses nos vayamos a otro lado pero se empieza a pagar apenas entonces vamos pagando meses sin intereses y te digo ya ya buscamos la forma de pues este de de comer lo más barato pues que luego a veces son tortas o sándwiches lo que sea no pero el chiste es de que andar recorriendo andas andas comiendo comida que vas a los carritos sándwicheros ándale bueno claro ahí nos hacemos carritos sándwicheros de los que daba este la señorita que no era señorita la señorita que no era señorita sí así es Angie o sea así solamente este ajá no te acuerdas que premiaba a la gente sí la premiaba con un carrito sándwichero sí de hamburguesas no se está se está atorando el internet creo yo veo no hoy está bien hamburguesas se iban a la a la ahí pues palabras palabras te eh te estás atorando tú yo no si así es adelante adelante es por eso que andamos este de viaje porque pues siempre nos conseguimos más y a veces hacemos puntos con las tarjetas de crédito y con eso se paga a veces hasta llegamos a pagar el hotel con eso pero si este mi esposa es la que se encarga de este de andar buscando y te digo luego los este el otro día salió cuando nos fuimos a cartagena me va a decir que soy chismoso pero la oferta salió de que fueron cuatro mil pesos cuatro mil pesos con todo incluido bueno nomás desayuno pero todo incluido avión hospedaje fueron fueron siete días a cartagena wow o sea entonces pues fueron por esos este ocho días fueron diez mil pesos y allá es muy rato ni lo que te hubieran gastado en ir a a cuernabaca por así decirlo siete días exacto sale más caro sale más caro que irte a a cartagena y te digo allá sale muy caro muy barata la comida pero baratísima ok quien se va constantemente a a colombia este chavita núñez el director de cámaras ajá si se va con toda su familia a cartagena a cartagena y a medellín lo he visto que anda anda en en bogotá en medellín y en cartagena y digo bueno como porque porque viajan tanto para allá pero pues lógicamente si tú nos estás explicando que sale mucho más barato pues entonces sí yo no lo creía a mí me decían por qué no visitas este costa rica sale baratísimo ir a costa rica le digo pues es que no tengo ni idea no conozco yo por allá lo máximo que conocí fue este guatemala y y cómo se llama y honduras tegusigalpa y de ahí en fuera ya lo demás no no lo conocí y mucha gente me recomienda que hay que ir a centroamérica pero la verdad es que como está tan en ocasiones tan inseguro es como que no no me dan ganas de de salir hacia allá prefiero ir a Tepito más peligro no fíjate que ir a Las Vegas sale baratísimo Víctor así también cuando cuando fuimos a Las Vegas todo incluido también fue un paquete como de seis mil pesos fueron ocho días y y este desayuno incluido y avión y el hotel órale y ya vas y te comes tus hamburguesas o tus hot dogs ya te la llevas bien y que viajas con pesos mexicanos este para hablar eso allá hacemos el cambio ah ok esta vez que fuimos a Perú fuimos hicimos el cambio allá sale más barato que si los haces aquí en este el cambio pero y cuánto cuánto dinero puedes llevar de aquí para allá porque también ahí creo que hay restricciones no te piden cierta cantidad no puedes rebasar esa cantidad sabes cuánto no no nos preguntaron nos preguntaron cuando fuimos este a Las Vegas que fuimos allá cuánto dinero efectivo llevan y uno pues llevamos este mil dólares más o menos ah bueno creo que ahí son diez mil dólares los que puedes llevar ajá pero aquí a Perú no 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 preguntaron Perú fíjate Perú este son cinco soles por un peso mexicano ok o sea está más elevado el sol allá así hace más calor bien imagínate para estar en Machu Picchu pues hace más calor que acá hace mucho frío en Machu Picchu cinco pesos mexicanos es un sol allá equivale a un sol cinco pesos mexicanos es un sol o sea allá la copia te salía a diez pesos sí porque luego luego cuando ves los precios en algún lado determinado empiezas a a transportarlo a dólares y de luego a pesos o no es que es inevitable yo decía cuánto cuesta digamos una hamburguesa ah te cuesta cinco soles cinco soles cuánto es cinco por cinco son veinticinco veinticinco pesos no dije bueno pues está bien una una coca te costaba ya dos soles eran diez pesos pero las cocas chiquitas y pues la verdad fíjate que yo no sabía eso que te que te podías viajar con poco dinero no ah bueno pues puedes viajar con mucho dinero también y puedes darte la gran vida pero pues nosotros ahora sí nos vamos de mochilazo te digo allá pues este sí nos nos ponemos a que decir ¿sabes qué? vamos a comer pero algo que de veras nos guste ahí que vaya la pena ahora vamos y este pero eso sí vamos y buscamos lo más lo más económico que los caldos de gallina están en 15 soles o sea pues no no estaba tan caro y una mojarra también que mi esposa se comió una mojarra que estaba en 17 soles o sea ibas a nos vamos a comer a un mercado buscamos la forma de que pues este comer barato ¿no? y es más entre más caminas más conoces claro oye ¿y nunca le entraste a la comida del mar en Perú? en Perú ceviches y cosas así el ceviche ¿cómo sentiste la diferencia entre el ceviche que se hace en diferentes costas en México inclusive aquí en la capital al 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 este al ceviche peruano con cuidado este es muy rico el de el peruano ¿eh? pero no es mucha la diferencia la diferencia ahora sí yo me quedé encantado con los caldos de gallina que sí ahí es bien diferente el sabor y bien diferente la presentación porque este aquí te echan nomás la pierna de la gallina y esto y con garbanzo y arroz allá no tiene el garbanzo no tiene el arroz pero sí tiene este ¿cómo se llama? ¿espaguete? pone espaguete y este y no sé qué tantas cosas pero está muy rico el caldo de gallina ¿está mejor que el del ayuntamiento? porque si tienes ahí a tu esposa él sí ¿por qué no le invitas a que participe también? no quiere no le gusta se acaba de bañar no un día para otra vez entramos los dos y es más ¿sabes qué? me gustaría voy a hablar a ver si ese día que entremos le decimos a Marta Martínez ojalá porque ya Lino la ha tratado de convencer al igual que yo y no quiere ceder ojalá que sí la puedan convencer ustedes vive por aquí cerca vive cerca aquí de Texcoco luego nos vamos a desayunar con ella ahí a Texcoco porque ella va a dejar a su hijo a la escuela ahí entonces aprovechamos que va para allá y pasamos a desayunar pero sí le vamos a invitar y a ver que se ponga de acuerdo y que esté también con mi esposa y estemos los tres ok perfecto excelente oye y de las grandes mujeres de Televisa ¿de quién te acuerdas? de Lolita Ayala de este de ah que una mujer de Valentina Larraki tenemos una discípula de ella ajá sí ya me ya me di cuenta en la tarde Valentina Larraki oye este ¿por qué no agarras la forma de Larraki y el este de este ¿cómo se llamaba el español? de Peláez Alberto Peláez ajá a Larraki conforma los dos ok voy a tomar muy ah bueno sí estuve viendo tus reportajes así es con tus este no ya es un experta sí ya ya sí entonces te decía te decía y bueno ¿no te acuerdas tú de Amalita? Amalita Gómez Amalita Gómez Amalita Gómez sí sí la conocí era la secretaria de Azcárraga ¿conociste a la secretaria del señor Azcárraga? sí me acuerdo de ella ya estaba viejita no 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 a la secretaria la que estaba ahí bueno pues en el cuarto piso ah no esa sí no me acuerdo de ella Amalita sí la llegué a ver una 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 secretaria que se llamaba Teresa no me acuerdo que que también de repente así tenía como un genio medio te está esperando el señor Azcárraga sí 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 no era también fuerte de y su hermana del del su hermana de tu amigo de ¿cómo se llamaba? de Ray ¿tú? ¿te acuerdas? sí me acuerdo del de la anécdota pero no me acuerdo del nombre del de la de la hermana de Ray la verdad creo que se llamaba Gloria ¿no? ¿saben también este de quién me están ahorita mencionando de Carla Iberia ¿se acuerdan que era reportera? sí Carla Iberia era reportera y este yo me acuerdo cuando llegaba allá al estudio platicaba mucho con Mancilla y Mancilla pues le decía cosas y todo pero ya ella subió mucho también sí pues ya es estelar aquí en un noticiero de de foro ¿no? sí está a las once de la mañana yo la veo y así era es muy olvidadiza ¿no? me platicaban que era muy olvidesa se casó con José López con José López por Portillo ¿no? el reportero sí Guillermo López Guillermo López Portillo sí pues de hecho tanto Carla Iberia Sánchez como Claudia Flores Barreto estaban a la par las dos entraron casi al mismo tiempo ay 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 sí también en la que dice este ¿cómo se llama? este ay este se me va Abraham la generala que también sí el punk sí ¿se acuerdan del punk? sí claro Javier el punk le decían creo que también ya se jubiló ah qué bien qué bueno el punk famosísimo punk de ojos digo de ojos de ojos oscuros de lentes oscuros la unidad móvil de México 86 que eran las azules Mercedes-Benz ajá oye esas no estaban pintadas de de amarillo ¿verdad? no sí era se suponía que era la empresa Teleméxico no sé si se acuerdan Teleméxico que este fue la que pues cubrió todo el fútbol del 86 le digo yo me fui a Guadalajara dos meses en mayo y mayo y junio regresé el 30 de junio en mi medio cumpleaños cuando fue la final también no me acuerdo quién fue la final aquí en el Azteca en el 86 Brasil Brasil Argentina creo ¿no? o no 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 me acuerdo ah mis gafetes de los eventos especiales ah todos los gafetes mira sí pues es que hacíamos todos los eventos nosotros oye ¿en qué año entraste este en qué año entraste a Televisa? en Televisa formalmente entré en el 85 pero antes iba yo a hacer las 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 antenas 5 en los KLM ¿te tocó el temblor? ¿te tocó el temblor? pues estaba yo ahí ese día un día antes fue jueves ¿verdad? un día antes estábamos entraba yo en la noche precisamente estábamos haciendo horarios de cómo se iba ocultando el sol y dónde se iban a estar las sombras y nosotros poníamos los horarios y era un este no me acuerdo quién era el productor el que iba a hacer eso llegó y nos dijo ¿saben qué? cancelo porque está enferma mi hija y voy a ir al hospital ah pues ahora ya todo dar vamos y pues ya todos nos fuimos y este y al otro día fue cuando tembló no te tocaba no, no me tocaba y fue los KLM los KLM ya ven que estaban los estudios y estaban las oficinas si se acuerdan claro y subieron las escaleras estaba el puesto del Wagen estaban ahí en la pared tenía todas sus chucherías sus papas todo ahí lo tenía y su cafetera su tienda era su tienda ajá era su tienda siempre que llegaba ahí una noche agarraba su vasito me lo daba el cuento es no pero dejaba los billetes pegados no sé si alguna vez lo vieron sí en la pared ahí dejaba los billetes y nunca les hizo la broma de cómo partieron que iba a romper un billete todavía si vas a verlo te lo hace ah míralo ahí está el querido Wagen que era era compadre de de Jacobo Samludovsky ok mira te dice Manuel Pereira viéndolos desde la hermana república de Catepum pollito te acuerdas del mundial del 86 que nos tocó trabajar juntos sí el febles también me acuerdo de él que era mi compañero de cuarto ¿cómo se llamaba febles? Enrique es que ayer ayer me escribió un febles ¿te acuerdas este sí Víctor? Enrique febles ajá ahí ahí conocí a varios varios compañeros que pues ahorita pues yo creo que también ya ya se están jubilando porque pues imagínate desde el 86 y yo te digo entré como en el 82 84 por ahí así ya te digo iba yo a hacer los antenas 5 pero ya tenías una carrera antes dentro del del medio ¿no? Ah sí ahí en la gloriosa unidad de televisión educativa donde estuvo también mi queridísimo amigo y buen ponderado ahí en Utec ah mira ahí está ese es mi credencial de Ute ¿en qué año estuviste ahí? a ver si te acuerdas más yo en el 90 todo el sexenio de Salinas me lo he hecho ahí ajá era este en ese tiempo fue cuando se inauguró el CETE ¿si te acuerdas? claro estábamos con con Japón con la LHK de hecho el estudio se montó porque ellos pusieron la lana exacto todo robotizado toda la iluminación era de primer mundo ajá oye y nunca ah mira Joaquín Villegas Galván ¿y no te acuerdas cómo eran los japonesitos con su este con sus con sus esposas? fíjate que no ¿no? es que caminaban siempre atrás y nunca ah exacto ella caminaba siempre atrás o sea es la costumbre ¿no? en Japón que las mujeres van atrás ¿no? sí y pues él no era este era de que ay ábrele la puerta no él se pasaba y la señora iba atrás no y no las pelan van atrás como objeto pues ajá y luego cuando le abriamos la puerta a la japonesita hasta se 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 cohibía o no sé y ya es como que se asustan ¿no? porque no están acostumbradas a ese trato no están acostumbrados a eso a esa atención fíjate que no sé si te tocó que una vez celebrando nos fuimos a a una pues a a celebrar ¿no? y los japonesitos fueron y estaban tomando mucho tequila y ya pues muy buen muy buen tequila muy buen tequila y quedaban hasta atrás los canillos ¿no te tocó alguna vez alguna reunión así? no nunca me tocó emborracharlos porque fue la mala era a propósito ¿no? otra y otra ¿no? ajá mejor que el saque ¿no? me lo quiero imaginar y órale ¿no? no me acuerdo cómo se llamaba el ingeniero era un gordito alto ¿no te acuerdas de él? no me acuerdo de él sí pero no de su nombre ajá si yo tampoco había un chaparrito de bigote de lentes también ajá y el otro era alto alto y gordito y un delgado que está ahorita en canal 11 por cierto ¿ah sí? se llamaba Ernesto ajá ah no era más joven era más joven ajá a mí me tocó estar mucho con Ernesto nos echábamos unos buenos viajes de repente de toda la banda y nos íbamos en mi camioneta y nos íbamos ahí por las lagunas y esos lugares y a echar tragos y todo bueno pero lo que acostumbra uno a ir a echar relajo ¿no? con los muchachos no no sé ese es Ernesto Ortega Ernesto Ortega exacto ¿sí? sí y él está en el 11 el canal 11 pues sí no sé tú Angie no sé si te acuerdas de ay ¿cómo se llamaba? de su hermano de Ernesto le decíamos Chava que también era titulador ahí estuvo trabajando en Televisa y estuvo también en UF ¿sí? pues es su hermano Salvador Ortega Ortega ahora tiene el nombre de Shadín así se así se encuentra como Shadín sí sí lo recuerdo ajá pues sí pues sí fueron buenos tiempos no más ¿sí? bueno ¿cómo no? ¿tú que estabas trabajando? todavía vas a Uteg y por ahí estoy en las fotos yo todavía es que hay una vitrina ajá por ahí estoy estoy en las fotos con todo el equipo ¿no? toda la banda era una banda muy 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 padre y Marcos Magañas no sé si te acuerdas de Marcos Magañas por supuesto mi superbrother sí él está en Querétaro ajá Marcos Magañas está igual que su segundo el flacote este un alto muy flaco él muy delgado ahí se me escapa su nombre ahorita este se llamaba estaba Pino Castellanos también ahí con nosotros Pino Castellanos sí estaba ahí Pino estaba él estaba ¿cómo se llamaba su segundo de Marcos muy 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 competente un chico muy competente ¿no? muy muy ¿no te acuerdas también de Neptalí Peñaflor? no sé si te tocó claro por supuesto con Neptalí con Neptalí el bombón es que le decíamos el bombón y se enojaba no me digan sí porque era gordito era gordito era gordito y dice bombón no me digan bombón ok como quieras como quieras bombón y ya no te enojes bombón no te enojes bombón no hombre también se vivió mucho ahí ese fue mi principio en la unidad de televisión educativa y ya después lo que pasa es que fueron muchos de ahí de ahí salió una buena camada para Televisa sí y ahí fue fue nuestra fue la de varios sí porque yo ahí a usted llegué como en el setenta y ocho setenta y nueve pero iba yo como dibujante claro porque había un área para para eso ¿no? de acuerdo para eso exactamente era como muy particular porque casi todos eran dibujos para Telesecundaria exacto todo se resolvía con dibujos no ocupaban mucho todavía la la Cairo no era casi todo dibujo y había mucho como animación pues de alguna manera ¿no? que existía también en un departamento muy sonado bueno pues yo iba a entrar a trabajar ahí a la unidad de Televisión Educativa porque yo estudié la carrera de dibujante grabador publicitario entonces iba yo precisamente al dibujo pero llegué y estaba Carlos no me acuerdo era un apellido alemán no sé si te acuerdas de él Carlos Carlos sí bueno llegué ahí y este y saía Sarco me llevó allá y me dice mira él este José Luis este pues estudió dibujo quiere ver si hay una oportunidad dice no pues es que todos mis este respiradores están llenos ahorita no no hay oportunidad dice bueno ahí pues nos salimos fue cuando me dijo Isaías dice ¿sabes qué? pues vamos a ver en qué te encontramos aquí hágale ya fui no sé si te acuerdas de Maldonado también qué bueno sí bueno él estaba de jefe ahí entonces este no pues a ver ahí que vaya a la tituladora que hace falta tituladores ah bueno pues vamos pero la verdad yo nunca nunca había yo agarrado una tituladora dije bueno pues a ver de qué se sirve ¿no? ahí reconocí a Ulises Zamorano también ¿te acuerdas de él? bueno se acuerdan de él sí por supuesto otro de mis maestros Ulises Zamorano que usted fue el que me empezó a meter ahí y Toño Valencia Toño Valencia también otro de mis maestros Toño Valencia que estaba en ese tiempo Ute era todos eran familiares ¿te acuerdas? ¿no? eran primos tíos era una cosa porque me acuerdo que yo batallaba mucho porque había los 15 minutos de prórroga ¿no? para llegar tarde o la media hora y todos los días me llegaban tarde no les quites el tiempo más sin era media hora fíjate llegaba pero todos los días llegaban y yo peleaba con ellos pero es tolerancia no tienes pero yo tengo derecho no es tolerancia yo tenía unos pleitos total que empecé a meter mucho con eso y obligarnos a eso igual que cuando los cortes a comer a las 12 a las 2 y yo les traigo tortas pero no me corten viniendo de la escuela de Televisa finalmente estás acostumbrado a manejarte diferente muy puntuales y en fin entonces cuando me la empezaron a aplicar porque yo iba a la biblioteca por material me decía ah usted me hacía y le digo sí me hacía ah pues pulanito se me escapa el nombre un bigotón un cuate de cámara es mi sobrino y puta pues ya me la aplicó entonces para sacar cintas me costaba un trabajo y me la aplicaban ¿entiendes? era una familia te metías por ahí hasta que entendieron ¿no? que era era tolerancia ¿no? no era para que lo usaras como el día de descanso tenían un día a la semana algo tenían a la quincena y me faltaba eran los días económicos ándale puta pues a mí me lo aplicaban y de repente no llegaban nada pues es que agarré mi día le digo puta pero avisa es que teníamos nueve días económicos era terrible yo luché muchísimo con ellos después nos acomodamos ya pero al principio puta me costó mucho trabajo acomodar a todo el equipo igual que los de las camionetas era otra banda terrible ¿no? todas las camionetas los choferes eran puta difíciles pero difíciles sí entonces este había que batallar con ellos también y la unidad otra cosa también que era pero finalmente te acomodas ¿no? y ahí fuimos mediando y ya jalamos muy bien todos ¿no? pero al principio me la aplicaron ¿no? porque sí pues era una familia de hecho todos se conocen todos se saben y te meten el pie te meten el pie hasta que medias ¿no? eso por esto y aquello por aquello y en fin en fin ¿no? ¿y de qué más me acuerdo? ¿y de qué más me acuerdo? de que yo quise llegar a cambiar las máquinas y no me dejaron pero le dije al ingeniero porque cuando llegando a mí me llevó por cierto un chico de de noticieros de Televisa él me recomendó un peloncito que andaba con ¿cómo se llamaba ese? Moreno Moreno el carajo que estaba con Félix Cortés Camarillo y este Calvito él se me escapa su nombre y él me llevó a mí me acababan de congelar en Televisa con el aquí está en 89 a mí me congelaron ahí entonces yo estaba sin chamba entonces este cuate me dice ¿sabes Macín? ya te ya vente a Ute vente para acá y se está te voy a te están buscando productores independientes le digo órale pues ya me fui así es como llegué yo a Ute por medio de este hombre ahorita me debo recordar el nombre y ahí fue donde me conocí a Carlos Magaña y al ingeniero Pedro Zabau que era el director de la unidad al ingeniero Pedro Zabau todavía lo este tenemos comunicación con él porque llevamos anda en Facebook todavía ¿no? por ahí lo veo y estaba una señora que era jefa de escritoras que era maravillosa que tenía un nombre medio como extranjero un apellido extranjero pero bueno con ellos empecé y cuando cuando a mí me dijo Pedro Zabau que me presentó usted entonces este si usted viene de Televisa digo sí finalmente toda mi carrera le he hecho bien porque nos queremos hacer una nueva televisión en fin ya sabes el choro órale pues entonces empecé me mandaron a revisar el equipo y yo vi las máquinas unas Ampex todo videotech lo fui a recorrer y me dijeron ¿cómo las ves? y yo checando entraba yo a editar y veía y digo pues las máquinas están muy cateadas están muy cansadas entonces el ingeniero dice ¿qué hacemos? y todos los de mantenimiento los ingenieros el chaparrito de lentes nunca se ve su cara la veo pero no no me acuerdo su nombre sí ya me acuerdo y tienes gordito un chaparrito gordito sí ándale y se hizo la junta para ver tomar decisiones ¿no? porque íbamos a empezar la producción y dicen los ingenieros no este todo está bien este les damos mantenimiento y salimos adelante le digo díganle la verdad el equipo ya no sirve está obsoleto nos vamos a tardar más las máquinas se descomponen cada rato hay que dejarlas enfriar es un rollo editar es más práctico yo les sugiero parar este año remodelar todo el área y el año que entra hacemos una superproducción ¿no? se me acuerdo que se me quedó viendo como diciendo este pinche iluso ¿no? porque le digo lo que pasa es que de donde yo vengo ese es el estilo ¿no? todo es primer mundo todo está bien es más mi anécdota más grande es que yo llevé las barras de Televisa para sincronizar todo para que todo se estandarizara porque todo grababan como querían niveles cromas todo eran cada camarón tenía su forma de grabar y si como eran directores cineastas clipeaban mucho las cámaras le bajaban al croma y le subían el pedestal y hacían sus cosas para que se vea bonito entonces era un saltadero la imagen y en esa época se botaba la señal y no iba en normas entonces yo me acuerdo que en tele yo pedí las barras y me las llevé le dije vamos a ajustar todo aquí y nosotros llevamos el patrón Televisa llevó el patrón de barras allá medidas y todo para poder estandarizar y entonces esa fue una orden que se dio esa es mi anécdota más grande porque se dio la orden sobre barras de Televisa la forma que ajustábamos barras de Televisa entonces todo iba y ya no se podía mover se salmó una bronca pero todo el mundo se tuvo que someter a ese régimen porque era un saltadero de niveles que tú veías entre una cámara y otra o sea no las empataban en fin pero por estilo entiendes no porque estuviera mal sino porque así era el estilo así eran ellos fue muy interesante esa aventura en UTE para mí muy muy interesante yo en ese tiempo yo en ese tiempo ya no era técnico estaba yo en el sindicato como secretario de Escalafón ah mira por razón por razón por eso todos están en el sindicato por eso te digo que pues ahí teníamos que defender a los trabajadores con su media hora de tolerancia ah por eso decías tú de los horarios yo decía por qué sabe tanto esto yo tenía que resentarlos ajá sí pero ¿a poco no era una bronca esa? la verdad la gente la gente abusaba abusaba de esas facilidades ah pues ahí está mira Marco Magaña ahí estoy yo el champanito este que le digo ¿no? ¿cómo se llama? Pedro Sabao Pedro Sabao el otro era el director técnico el que está junto a ti ¿sí? ¿cómo se llama? y yo tenía como tenía sin dormir ahí por cierto estábamos editando una presentación el otro se llamaba Carlos ¿no? el que está con la la este la chamarra gris la chamarra gris que era la de UTE del lado sí del lado al lado derecho de Pedro ajá sí y no me acuerdo él era el director técnico como Elías Elías Rodríguez en Televisa este el canoso le decíamos en el lobo plateado sí pero no me acuerdo de su nombre muy buen personaje también era era encantador él era el que decía que sí se podía arreglar ajá bueno pues te digo que esa vez que este que fue a inaugurar no me acuerdo quién fue el presidente que fue a inaugurar el CETE este pues yo estaba en el sindicato pero este como yo trabajaba en Televisa no me pude quedar entonces se quedó este se quedó este una señora que estaba también con nosotros en el sindicato María Trinidad Romero Mata era la la que estaba ahí de secretaria pues yo dije no pues yo me interesa no recuerdo quien inauguró eso fue el licenciado Cedillo sí porque fue el cambio pero estaba todavía la maestra no está en el sindicato nacional de trabajadores está bueno sí la esta no terminó muy bien ajá sí ella estaba así tengo yo las fotos de esas en la que se hizo la dirección y yo estoy dirigiendo ahí en el en UTE y está toda la banda y está el licenciado Cedillo y esta señora a un lado sí hicieron el cambio estaba Barlet y vino el movimiento para Cedillo y se volvió secretario de educación pero la historia ahí es que ya llevábamos cerca de 30 programas hechos todos todo 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 y llegó llegó el licenciado y cuando se cambió cambiaron de secretario se cambió todo y en la orden fue tirar todo eso a la basura y empezar de nuevo yo les dije señores mejor que se acomoden es que los van a pagar no es porque me los paguen es que de donde vengo no se tira el dinero estamos tirando un chorro de lana aquí y todo todo lo que se había hecho todo y como todos éramos productores independientes yo tenía mi casa productora que por cierto tenía los 6 turnos de Televisa Sevilla de postproducción en mi casa productora los de la mañana entraban en la tarde los de la tarde entraban en la noche y los de la noche entraban en la mañana esos eran los 3 turnos de Sevilla los tenía yo de operadores en mi casa no y aquí en UTE pues ya ves que pues la burocracia era canija y pues no podían no podían pagar tampoco tiempo extra porque pues era nada el sindicato los protegía yo era un protector y sabes que me llegaron a decir a mí los abogados de la SEP ágalo por México digo ágalos por mis gentes que tengo trabajando ¿cómo les pago? es diciembre y nos fuimos a sentar ahí a la coordinación y no nos movimos todos los productores independientes a que no nos dieron un cheque porque ahí no te pagan ahí te lo guardan para fin de año ¿cuánto tiempo te tardaron en pagar? tienes que buscar la forma de sacar la lana para cubrir los gastos de todo el año te dan un anticipo en marzo abril que sueltan el presupuesto y de ahí hasta diciembre si bien te va entonces tendrías que ponerte muy hábil para poder sacar el dinero para pagar y darle a los muchachos su aguinaldo y todo era una aventura trabajar en gobierno una aventura maravillosa pero ya cuando tenías tu plazo ya estabas pero seguro ya no te movían no no finalmente éramos como inamovibles de alguna forma toda la banda que llegamos estaba me acuerdo que quien más estaba de productor que me acuerde estaba hay había unos hermanos ahí que uno era un cineasta estaba llegó Víctor Hugo Farrell a hacer una novela en inglés y ahí nos cruzamos señor Farrell y yo y el ingeniero Zabau le dijo en la escalera mira él es más sin estar conmigo dice sí dice es un capa porque ya tenía la experiencia de que yo me había ido con Verónica y que no lo había yo hecho caso de quedarme en tele en fin José Luis Edano ¿te acuerdas José Luis Edano? sí claro y mucha gente ¿cómo se llama? y que por cierto hace todo lo de todo lo de costumbres y costumbres y tradiciones en toda la puebla Parra César Parra me acuerdo mucho de César porque hasta la fecha tiene un canal él en Face que él se dedica a andar probando con su camarita y levanta imagen y hace cosas muy interesantes pero todo lo que es de tradiciones y costumbres de México porque es la tradición que se tiene en UTE pues trabajar para el pueblo ¿no? a mí me tocaba hacer muchas cosas y ir a lugares increíbles pues es que ahí se hacía la telesecundaria de antes claro se hacían matemáticas biología yo tenía matemáticas de segundo año a mí me tocó hacer toda la toda la matemática de segundo año pero era es este fue un trabajal porque ahí el problema no era hacerlo sino eran las correcciones o sea nunca estaban conformes o sea que si el puntito la rayita más arriba como era matemática si no era exacto según ellos ¿no? porque tú lo veías bien ¿no? y decías sí pues no y matemáticas trabajaba mucho con la Cairo no sé si te acuerdas sí por supuesto es más a mí a mí me obligaron a poner una casa productora porque precisamente a la casa productora con la que yo trabajaba no tenía forma de pagar todas las composturas de los programas entonces este acabé por eso hice una casa productora y finalmente con el contrato que tenía yo de CEP ¿no? para esos seis años que se fue a la ventaja fui al banco y me dieron todo todo el equipo todo el equipo para montar y dos cámaras entonces yo tenía todo mi equipo entonces realmente me fue muy bien pero pero tenía yo todos te digo todos los de postproducción de Sevilla eran el ingeniero gordito que había en Sevilla no me acuerdo cómo se llamaba de postproducción él me montó la sala él fue al bar de toda la tarde ya nos están corriendo ya se la saben como dicen los peseros ya se la saben bueno no diario pero si lo veo mira mira lo que me traje de allá que es eso aguántame tantito espérame porque tengo muchas ventanas aquí abiertas y no alcanzo en una sola línea a verla ah la Peggy ¿no? es una llama no es una bicuñita bicuña ah ok una bicuña de repente se nos fue el tiempo con Masín pero pues este este programa es precisamente para eso para eso para recordar las anécdotas de todos los los amigos de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y también antes de que nos vayamos les quiero decir que el próximo jueves 21 de marzo vamos a tener el programa de Dino Classic que son los ingenieros este Enrique Benzel el ingeniero Gilberto Campos el ingeniero este Carlos Ramírez y el ingeniero Nacho Vázquez Montes Ignacio Vázquez Montes ahora sí que hay más dinosaurios más dinosaurios más bien ellos sí son dinosaurios sí nosotros somos aprendices de dinosaurios este qué onda con la playera a ver pues este ahí te avisamos Poiguito en cuanto nos caiga la lana empezamos a a vender las playeras este oiga y mañana mañana todas las personas que nos están viendo cáiganse por allá por Xochimilco mañana empieza el carnaval se va a poner muy bueno hay 20 mil chinelos que van a bailar ahí en todo Xochimilco si tú quieres ¿te gusta el baile de los chinelos? me gustan mucho los chinelos pues va a haber carnaval todas las muchachas guapas van a pasar ahí en bikini por todo el parque entonces va a estar bueno el carnaval ¿la flor más bella del ejido o qué? no, no, no ese es hasta dentro de 8 días y también va a tocar va a tocar mi amigo Josué Josué con su grupo a las de 5 a 6 de la tarde y el que le quiere a verlo se llama Joss Factory Rock su grupo me lo traduces por favor pero en el próximo programa sería José amable porque ya José fabricante de rock fabricante de rock muy agradecido muy agradecido no sé no era Atlacatl Albarenga el que el productor que mencionabas que se enfermó su hija por eso canceló no me acuerdo pero creo que que sí porque este te digo eso fue a la última hora y ya vámonos a las casas y te digo al otro día fue cuando tembló que fue hay anécdotas muy buenas nos vemos gracias 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 a la otra a la otra